¡Bravo! ¡Así no podrán escaparse! ¡Bravo! ¡Y se las podrá llevar a Clarita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Le van a gustar mucho las mariscosas! Clarita se pondrá muy contenta cuando las vea. Vuelve otro día. Ajá. Sí, volveremos pronto. ¡Adiós! 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 ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! 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 ¿Han vuelto? Sí. ¿Dónde habrán estado? La señorita Rotenmayer está furiosa. Sí, lo sé. Voy a ver a Heidi. Con cuidado, Sebastián. Espera un momento, Sebastián. La tapa se está soltando. Con cuidado. Llévenla al cuarto de Clarisa. Cuidado con las escaleras. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Fuiste a buscar la medicina de la señorita Clara y no volviste? ¿Qué es esa porquería? ¡Contéstame! ¿Qué es esa porquería? Es para Clarisa. Johan, ¿a qué otra parte han ido después de ver al médico? Pues, eh, nos detuvimos en el bosque. Yo le pedí que me llevara. ¡Tú no te metas en esto! ¿Qué hay adentro de esa cesta? Pues, lo siento, pero no lo sé, señorita. ¡No la abra! ¡Pueden escaparse! ¡Has vuelto a traer animales raros! ¡Tíralos! ¡Inmediatamente, Adelaida! ¡Uy, tíralos!